¿Aló? Hola cubanos, aquí estamos una vez más con una emisión repleta de noticias de actualidad. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y desde ya vamos a ir calentando los motores para traerle los temas que están rondando las redes sociales los más candentes. Siempre es un gusto saludarlo y más si es a inicio de año. Y este 2024 vamos a intentar subir la parada en cuanto a actualidad y también a debate, que yo sé que a ustedes les gusta. Seguro que así será y para eso nada, a usted le pedimos que nos acompañe. Esto como siempre es. Un momentico Ale, un momentico. ¿Por qué? Sí, un momentico. Él viene muy caribeño. Sí, caluroso. Sí, yo creo que él no vive en el mismo municipio. No. Ciudad, no sé. Es que me parece ahora mismo esto. Ah, pero está lindo, tienes que admitirlo. Lindo está. Peladito y todo. Sí, lindo está. ¿Cómo es que tú me decís? Dale, dale, llámame. Gracias. Gracias. Es a rever, es tú quien me llamas. ¿Aló? Cubano. Cubano no, cubanísimo. Y para algunos el año comenzó muy bien, pero para otros no tanto. Y es que el primero de enero Japón fue sacudido por un terremoto de escala 7.6 con daños muy graves y también con una cifra elevada de fallecidos. Hasta el día de hoy todavía se están buscando personas que quedaron enterradas debajo de los escombros, están haciendo labores en Japón que no cesan. Y reitero, al día de hoy la cifra ya ronda los 170 fallecidos. Así que para algunos buenas noticias en este 2024, pero para Japón desde el primer día pues no dan a las hueñas. Melisa, pero no debemos concentrarnos siempre en las malas noticias. Creo que el 2024 trae otras que son muy curiosas y ¿por qué no las proponemos en InfoFace? ¿Qué les parece? Ah, yo creo que sí para ahora comenzar. Te encanta, te encanta poner a la gente a pensar. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Ahí les va. Y como el que empuja no se da a golpes, voy a empezar yo. Te quité la idea, no me vas a decir que... No me has quitado ninguna idea, pues adelante. Sí, no, yo lo que digo es que tú a veces te repites demasiado, pero no es el caso. Adelante con el que empuja. Y me subo. Tengo muchas razones, sí, tengo muchas razones. Y tengo el primer titular. Unos gemelos han nacido, pero cumplen en años diferentes. ¿Es posible? Info o Fade. A ver, yo le voy a dar Info. Info, fin de año, esas noticias sí. Le voy a dar Fade, pero ya me imagino por dónde viene. Yo creo que es Info. Info, ¿están seguros? Bueno, creo. Bueno, pues sí, tienen razón. Es Info. Dos hermanos gemelos han nacido en dos años diferentes, específicamente en New Jersey. Sí, en los Estados Unidos. Él será y se llama Ezequial. Sí, son nombres un poco raros, pero bueno. Han llegado al mundo. En Santa Esperitas no se ve eso. No, hay nombres más bonitos, como Melissa. Como Yanko. O como Yanko. Yanko se llama un perrito de un amigo. Pero qué crueldad. Y el perrito de una vecina mía también. Vamos a la noticia, vamos a la noticia. Vamos a concentrarme. No llores, no llores. No, para nada. A ver, esto es una buena noticia porque han llegado al mundo dos pequeños y solamente con 40 minutos de diferencia. Primero, el que nació el 31 de diciembre del 2023 a las 12 y 58, mientras que su gemela, o sea, exactamente, 11 y 58, y su gemela, pues lo hizo el primero de enero ya a las 12 y algo, 12 y un poquitico. ¿Y cómo se celebra el cumpleaños? No. ¿Te imaginas dos cumpleaños? ¿Pero te va a hacer el cumpleaños 31 y ahora el cumpleaños del otro al primero? Oye, empezamos a las 8 de la noche y terminamos a las 8 de la noche. Pero lo más curioso, a ver, yo tengo otra noticia como esa. Déjenme terminar de desarrollar mi noticia. Lo más curioso del caso es que su papá también cumple específicamente el 31 de diciembre. Vas a celebrar tres cumpleaños en uno. Tres cumpleaños. Pero bueno, esto no ha ocurrido nada más que en el 2023, ni el 2024, no. En el año 2022 sucedió algo muy parecido y es que fue en California. En California, gemelos nacen en años diferentes, pero que nacieron 15 minutos de diferencia. Por ahora, los gemelos celebran su cumpleaños el mismo día y los padres dicen que es un alivio para ellos. Obvio. Sí, eso es en California. ¿O tú te imaginas aquí? No, es como quiera que sea, celebrar un cumpleaños hoy para celebrar otro mañana. Bueno, en mi familia tenemos un caso, no son jimahuas, pero tenemos un caso serio. Sí. Porque tenemos tres cumpleaños seguidos. Sí. Eso es grave. Mi hermano, mi mamá y mi sobrino cumplen días consecutivos y es toda una jornada. Una jornada. ¿Y tú sabes que esto de que gemelos nazcan en años diferentes, según la especialista, dicen que esto no es muy común? Obvio. No, claro que no. Bueno, claro que era especialista para darse cuenta. Pasó del 21 al 22, del 23 al 24. Claro, entre tantas personas que nacen en el mundo. Alguna nace en una madrugada del 31 y sí puede pasar, pero no es común. Obvio que no es común. Bueno, yo regreso a Japón. La mía no es tan trendy como la mía. Bueno, yo regreso a Japón. Ya, ahora, ¿por qué tienes que ser tú el más trendy? ¿Tú quieres ser el más trendy? Ya, con el más trendy, ya. Pero yo regreso a Japón. ¿De nuevo? Sí. ¿Te está gustando esta zona? Puede que sí, puede que sí. Y sobre todo porque este titular que les voy a dar, ya ustedes me dirán si es info o fake, pero llama bastante la atención. ¿Japón pudiera tener un gran imán que atrae los terremotos ocultos bajo su superficie? Bueno, a ver, lo de tener un imán, imán, no lo creo. No, no, el magnetismo de la zona tiene que ver con él, supongo. Yo le voy a dar info. Yo también. Yo le voy a ir dando mucha vuelta. Info, no, a ver, no es que haya un imán, sino que por la mala suerte que tiene, le doy info. No, no es mala suerte. Entonces, estamos hablando de que por cuestiones geográficas ocurren muchos sismos en esa zona. Yo voy a la suerte. No, yo le voy a dar el fake. Porque yo creo, sí, que aunque Japón tiene muchos terremotos, la verdad es bastante triste, pero yo creo que hay muchos países del mundo que tal vez si se estudia por estas estadísticas tengan más terremotos que Japón, lo que tal vez menos fuertes, no sé. Bueno, a ver, ¿por qué les digo esto? Por supuesto que es un poco metafórico el título, pero sí, se está considerando como un gran imán, así que es info, porque hay una formación precisamente de Plutón de Kumano bajo la superficie del territorio de Japón. ¿Qué sucede? De los 90 a la fecha, pues la frecuencia de los terremotos, de los sismos en Japón es mayor que la del resto del mundo y además que superan los 6.0 en la escala y esto, por supuesto, que ha llamado muchísimo la atención. Hace algún tiempo se descubrió esta formación de Plutón de Kumano y aunque le suena un poquitico el nombre de Plutón, no tiene nada que ver con el planeta, aunque se le puso así porque hay formaciones que son de la volcánica, que no llega a erupcionar y entonces se queda esta, vamos a decir, que se crea una superficie rocosa. Entonces, precisamente es lo que se está estudiando que pueda ser al menos un medidor de cuándo pudieran suceder. Por supuesto que es impredecible, incluso cuando hay varios sismos repetidos no se sabe si se tendrá uno de escala mayor, pero se está analizando que se pudiera utilizar esta formación y las variables que hay en ella para saber, para poder predecir un poco cuándo pudieran darse los terremotos. Así que yo creo que es de esas situaciones en que tú dices, si nos está hablando el planeta, si nos está hablando la Tierra, ¿por qué no la escuchamos? Porque realmente se descubrió hace algún tiempo y no se ha hecho mucho al respecto. Algo hay que hacer. Bueno, voy a aprovechar para quedarme precisamente por esas zonas para el titular que les traigo y tiene que ver con que no se le permitió a Japón verter el agua al mar del accidente de Fukushima. Precisamente tiene que ver también con un sismo que ocurrió en esa zona, recordarán ustedes, en 2011. Y bueno, hasta estos momentos tenían el agua almacenada y no se les permite verterla al mar. Info o fake? ¿Seguro? ¿Por qué tú me recomiendas? No, no, no. ¿Por qué tú me recomiendas? Yo quisiera darle info realmente porque, no sé. Ya, te quedaste con el info. Ya, info, info, ya. Argumente su respuesta. Bueno, pues no, es fake. Es fake y esta vez lo pude engañar. Bueno, es que precisamente Japón recibió la luz verde por la Organización Internacional de Energía Atómica para verter esta agua al mar. Agua, estamos hablando de agua contaminada, agua radiactiva. Aunque las autoridades japonesas han defendido el hecho de que es ínfimo el número. Lo cierto es que muchas organizaciones como Greenpeace y países que están cercanos también a Japón, bueno, han cuestionado esta medida. Lo cierto es que a Japón les es imposible mantener esa cantidad de agua almacenada. Estamos hablando de más de mil toneladas de agua almacenada. Y esto para ellos se hace bastante complicado. Ellos, como ya les decía, están defendiendo la idea con el hecho de que dicen que es una cantidad ínfima, no solo en proporción, sino en el daño que puede hacer. Pero ya se han tomado medidas, a pesar de que están siendo amparados por la ONU, porque la Organización Internacional de Energía Atómica tiene que ver también con la Organización de Naciones Unidas, a pesar de estar amparados por ello. Bueno, ya China, por ejemplo, dijo que no va a consumir productos, no va a importar productos de Japón como mariscos, como pescado, como ese tipo de cosas. También Sudcorea, el gobierno sudcoreano ha apoyado un poco esta medida, pero el pueblo como tal no le ha gustado para nada, han habido incluso protestas. Es decir, es un problema de Japón, pero que obviamente repercute en todas las áreas geográficas y habrá que esperar a ver qué sucede. Ellos dicen, reitero, la defensa de ellos es que realmente no está haciendo un daño real para el ecosistema. Pues habría que esperar. Yo espero que tú no traigas más noticias de Japón. Pues sí. Entonces fui yo el único que no trajo nada del continente asiático. Pasan esas cosas, pasan porque imagínate tú, mi noticia dice, Japón caza entre 200 y 1.200 ballenas al año con fines científicos. Info o fake? No, fake, yo le voy a dar un fake. Yo le voy a dar info. ¿Es para irme al contrario? No, porque aquí se caza demasiado hacia los animales. ¿Con eso o con Z? Con Z. Yo le voy a dar también info, aunque dudo de los fines científicos, pero le voy a dar el info. Exactamente. Esta es una noticia, pero a la vez es un tema que lleva muchísimos años ya en debate en los medios. Y es que Japón, pues desde el año 2019, se salió de los acuerdos y de la Organización Internacional de Protección de las Ballenas y reanudó la caza comercial de ballenas, amparado supuestamente con fines científicos y con que es una tradición culinaria de esa nación. Y realmente pues continúa cazando grandes cantidades de ballenas y además su carne es vendida incluso en máquinas expendedoras en varias ciudades de ese país. Porque aunque realmente eso ha ido en disminución, vamos a decir que la tradición de consumo de la carne de ballena, que en algún momento sí es verdad que lo fue después de la Segunda Guerra Mundial, la carne de ballena era el segundo alimento proteico más importante para los japoneses, pues realmente eso disminuyó tanto que, miren, las cifras dicen que para 1962 se consumían más de 230.000 toneladas de carne y para el 2021 eso bajó a solo 1.000 toneladas. Entonces realmente algunos cuestionan pues el interés del gobierno japonés de mantener a toda costa una tradición que realmente para la población ya no lo es porque las personas no tienen el interés de consumir ya la carne de ballena, pero la siguen cazando tristemente. Habría que preguntarle a las ballenas a ver qué creen de eso. ¿Qué van a creer las pobres? Bebe, pregúntale algo. Claro que puedo ir a preguntarle porque aquí yo tengo otro titular para ti, vaya, por hacerte así. ¡Sí, no con doble F! ¡Sí, no con doble F! ¡Sí, no con doble F! Además del tema de las ballenas y como ya tú dices que voy a conversar con ellas, yo voy a ver qué me dices tú. Los humanos han podido hablar con las ballenas. Así como Doris, la DNM. ¿Es segura que habla cetáceo? ¿Quién sabe qué dices? No sé qué habla de cetáceo. El titular es que los humanos han podido hablar con las ballenas. No han podido comunicarse con las ballenas. Ah, bueno, sí, Info. No, yo le voy a dar fake. No creo que se se hayan comunicado. Quizás hayan estudiado cómo se comunican ellas, pero hablar con... No, no, no. Tú no hablas con un perro. ¿Qué dices tú, Lien? Yo le voy a dar fake también. Creo que a lo mejor estudios de comportamientos, con sonido y tal, pero tanto como hablar con ellas. Miren, ahí es donde están equivocados. Pues el ser humano ha logrado comunicarse al menos 20 minutos con una ballena que, según todo ese estudio, tenía 38 años y era una hembra. ¿Cómo sucede esto? ¿Y se lo dijo la ballena? Sí. Exactamente. Hace 5 o 6 años ya se está estudiando el sistema de comunicación que tienen entre ellas, que es verdaderamente complejo. Pero gracias a la inteligencia artificial, que hemos hablado de aquí en varias oportunidades, pues han logrado establecer, a través precisamente de los sonidos, cómo interpretarlos y además cómo también emitirles mensajes a las ballenas. Que esto, o sea, se está pensando se pueda aprovechar precisamente para poder comunicar más entre los seres humanos con otras especies de animales. Y vamos a ver si esto le pone un poco el freno a esa casa indiscriminada a la que estabas hablando y a ver si podemos armonizar un poco más la vida en la tierra. Ojalá que sí. No, lo que sí es una realidad que además es un animal muy inteligente. Exacto. Y bueno, no por gusto la cantidad de años que lleva sobre la tierra. Gracias. ¿Tú tú no puedes cerrar? Yo mismo puedo cerrar. Pero espérate, que tú cierres. Pónganse las pilas. Melisa estudió, hizo la tarea, ella, 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 vino con dos, no sé. Yo vengo en 2024. Melisa es mucha Melisa, dale, cierra. Dale, cierra. Bueno, cerramos aquí esta sesión, pero quédese con nosotros que hay mucho más en A lo Cubano. Foco, foco. Mi barrio se dice más como ponerle el dedo, caballero. Pero bueno, estamos en televisión, hay que decir mejores cosas. Entonces yo te digo, deja el foco. Para las personas que no habían interpretado hasta ahora, más o menos se van por dónde van. Pero bueno, vamos con otro de los temas que también al inicio de este año ha sido tendencia o ha revuelto un poquito el mundo. Y es como que el regreso a los medios del tema Epstein. ¿Han oído? Sí. Cómo no. Pues yo voy a empezar. Ustedes saben que a mí me gusta contextualizar y dar un poquito de datos para aquellas personas que no conocían un poco. Pues Jeffrey Epstein era un multimillonario estadounidense. Vamos a decir que un gran magnate, una más de estas figuras rimbombantes norteamericanas, siempre con las estrellas de Hollywood, con los artistas, con la farándula, con los políticos. Pero en el año 2005 se comenzó una investigación en su contra luego de que un padre denunciara que su hija de 14 años había sido usada sexualmente por Epstein. Eso comenzó toda una investigación que en el año 2008 esta persona fue juzgada por primera vez y sentenciada luego de que más de 30 casos fueran comprobados por los servicios federales estadounidenses. Realmente esta primera sanción fue, vamos a decir que cuando menos graciosa, vamos a llamarlo, pues fue condenada realmente a 13 meses de privación de libertad con una licencia de 12 horas al día para trabajar. Entonces, luego, eso continuó y finalmente en el año 2019, pues todo este caso volvió a salir a la palestra pública con muchos otros casos que además no solo implicaban agresión sexual, sino también trata de personas, o sea, en el sentido de incitación a la prostitución de menores de edad. Y finalmente en julio de ese año, pues Epstein fue encarcelado y en agosto, un mes después, pues apareció su cuerpo en lo que supuestamente hasta hoy ha sido un suicidio, pero que fue justamente lo de un día, o sea, un día después de que salieran a la luz nuevos documentos que no solo lo implicaban él, sino a muchas personas. Y algunos también piensan que puede haber sido sacado del juego porque ya no convenía tampoco que pudiera hablar. Y es que este magnate que estás hablando tuvo muchísima implicación, muchísima, digamos que, convergencia con muchas personas de poder. Precisamente lo que ha revuelto el panorama nuevamente en este inicio de año es que se ha dado a conocer una lista de personas poderosas y, bueno, se han mencionado nombres de muchísimos famosos, digamos, el ilusionista David Copperfield, se ha hablado incluso de Stephen Hawking, el científico también conocido, se ha hablado de Michael Jackson, del ex mandatario Bill Clinton, se ha hablado también del rey Andrew, el príncipe Andrew de Inglaterra, es decir, una cierta cantidad de personalidades. Y varias estrellas del cine como Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. La lista es súper amplia. Además, estamos hablando de más de 150 personas. Pero, ¿qué pasa? Se ha satanizado un poco y no necesariamente el que usted salga en esa lista significa que haya formado parte del embrollo en el que se vio envuelto este hombre. Es decir, muchas de las personas que conforman esta lista sencillamente pudieron ser testigos en el caso, pudieron ser incluso víctimas de lo que sucedió o simplemente personas que sí tuvieron relación con él, pero que no necesariamente hayan tenido implicación. Y de ahí también hay que hacer un llamado, ¿no? Porque uno ve enseguida en las redes sociales, que ha sido súper numeroso lo que hemos visto en los tweets, en la red social de X, y bueno, ya no se les llaman tweets, ya no sé ni cómo se les llaman. Lo que se ha visto también en Facebook es bastante, sobre todo eso, satanizando un poco a estas personas cuando realmente no se sabe todavía nada. Simplemente es una lista de nombres que tenían relación con este hombre. Lo que sí es una realidad es que el poder se usa para tapar muchas cosas negras que se dan en este ámbito. Sí, pero no vamos a alejarnos del tema. Vamos a seguir ahí porque yo les tengo una pregunta. Sí, yo, a mí no me gusta humear ni nada de eso, pero tengo mis contactos. Sexo, fortuna y misterio. ¿Jeffrey Epstein era espía? Esa es una excelente pregunta. Bueno, no lo conocí en persona. No, no, a ver, el problema es que las teorías conspirativas en torno a Jeffrey, pues, que falleció en agosto del 2019, como tú bien decías, abundan. Y hay un libro que investigó una de las más populares, que era un agente de inteligencia. Cuando se trata de Jeffrey, pues, hay muy pocas cosas sobre las que se puede establecer algún grado de certeza. Dentro de un vasto mar de posibilidades, obviamente, empiezan a aparecer posibles hipótesis y líneas exploratorias. Algunas, con más sustentos que otras, que lo hemos visto aquí en el programa, en el mundo hiperacelerado de Wall Street, nadie sabía cómo Epstein, pues, que parecía gozar de grandes cantidades de tiempo libre, había construido su imperio. Hay muchísimas teorías que apuntan a que él era un espía. Y es que la teoría esta de que Jeffrey Einstein, como su mano derecha, Hisline o Maxwell, eran espías, tiene un punto de partida concreto. Está relacionado a uno de los mayores misterios de la saga, que es como logró evadir una severa condena de prisión en el año 2008. Escrito por los periodistas Dylan Howard y Melissa Cronin, no tú, otra, y James Roberson. El libro se publicó en diciembre de 2019 y hace una acusación explosiva, que Epstein, y uno se va con el Einstein. Ajá, eran agentes de la inteligencia militar israelí. Dime algo. Bueno, no lo sé, pero fíjate, él habrá podido evadir su condena, pero su, bueno, no sé realmente si era su esposa o fue su pareja solamente por algún tiempo, pero ella sí fue condenada a 20 años, porque se le fue probada que sí tenía, o sea, como que traía chicas o personas y tal para que finalmente eran abusadas sexualmente. Pero al final no se puede comprobar nada, bien negro. No, sí, sí, bien turbio todo. Y hay mucha controversia porque hay casualidades no tan casuales, y ya para ir cerrando, ¿han escuchado hablar de Sonido de la Libertad? La película que está dando mucha controversia ahora en los Estados Unidos. Ay, no, me suena. Bueno, breve, una historia breve. La película está realizada desde el año 2018, ya estaba lista para ponerse a la luz pública, pero hubo problemas a partir de la COVID-19, de que también la 20th Century Fox ya no estaba lista para poner en la palestra pública esta película, quedó archivada y ahora vuelve a sacarse. Se le hizo una muy buena campaña, sobre todo teniendo en cuenta, vamos a decir, un poco la religión, y va precisamente de un exmilitar que en suelo colombiano, pues la historia se desenvuelve con muchísimo vínculo a esta historia de Jeffrey Epstein que nuevamente sale a la luz pública. Y hay bastante controversia en los Estados Unidos, vamos a ver por qué. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Ella sí vino de portera hoy, ya sí, ya sí, vine de portera. Ya casi estamos llegando al final, pero quédense, quédense junto a nosotros que siempre hay un poquito más. Y para que vean que no solamente vine preparada en cuanto a que me estudié bien las cositas, sino que también les traigo unos videítos. Muchacha, qué picúa. ¿También? No, yo, no, tú. Lo que pasa es que uno tiene que ponerse a la altura. Qué añitos, qué añitos nos va a dar la melita. Esto promete, esto promete. Vosotros tenéis solamente dos y tres años, pero yo he querido traeros aquí a la guardia este lienzo completamente blanco para que lo pintéis con los pinceles, con pinturas, con todo. ¿Estáis preparados? Venga, pues a pintar todo el mundo. Maravilloso, sublime. Así ha quedado esta obra de estos pequeños artistas. Bueno, ¿os gusta o no os gusta el cuadro? Y pues ahora vamos a exponerlo. ¿Qué veis vosotros aquí? Pues a lo mejor un poco de angustia, tristeza. Luego representar como unas flores, algo de paisaje sí que hay. Es un cuadro complejo. Mucha meditación detrás. Pintor con mucha experiencia. Posiblemente un hombre con una carga erótica muy grande, pero también una represión muy grande. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos decir que un artista es bueno? ¿Basado en qué parámetros? Eso, cada vez que veo este tipo de cosas, recuerdo el plátano pegado a una pared con la prescinta y era arte. Simplemente porque alguien no decía. Todo es arte. Claro, el arte es subjetivo. Lo que es para ti interesante, para mí no lo es. Una cosa es que sea arte y otra es que le dé un valor, digamos que... Sí, claro, pero es que es lo que decía Melisa. Muy subjetivo, puede tenerlo o no, pero quién, o sea, qué parámetros, quién determina si es arte o no. Si bien en sus inicios o en la historia del arte, pues ese sentido formal tenía mucho peso. Como les decía, hoy en día el sentido conceptual también tiene muchísimo peso. y tal vez entenderlo no estaría mal. Sí, compartirlo no está bien, pero entenderlo... Me sigue pareciendo un plátano en la pared. Un poquito de agua. Estoy conversando conmigo. Vamos a ver el otro. Sí, otro videíto. Vamos a ver el otro. ¿Y cómo se controla esto? Si no somos capaces de controlar la basura de aquí adentro, ¿cómo controlamos? ¿Estás hablando de la basura en Centro Habana o te refieres al mundo? Al mundo entero, aunque en Centro Habana también. No puedes ni hablar. Pero bueno, estamos hablando del mundo y de sus alrededores ahora en órbita. Eso anda su sitio por ahí arriba. No lo vemos, pero eso está ahí. Y hay gente que quiere irse a vivir a otro planeta. Y ahí no pasa el camión de la basura, ahí sí no pasa nunca. Mira qué pasa. ¿Dónde no hay? ¿Dónde no? Casi no hay más. Por suerte no fue en una zona poblada, eso sí hay que decirlo. Pero este no fue en una zona poblada, que es la parte que llama muchísimo la atención y que preocupa. Este cayó fuera de las viviendas. ¿Se imaginan que de pronto en tu casa, tomando un café? Una onda, el mago de Oz, la bruja de Kansas, ¿te recuerdas? Tu imaginación, la casita encima de que fue un sintonado. En fin, Melissa, mira, te toca a ti. Tú viniste hoy y... ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Yo voy a hablar con el guionista. Sí. Él lo que quiere cerrar, él. Son celos. Pero bueno. Cierra, pero bueno. Cierra tú. Sí, tiene que cerrar. Dale, mi corazón. Nosotros ya estamos terminando. Lo que queda es un poquitico así, pero aún quedan posibilidades de un... No pierda la sintonía. Bueno, finalmente hemos llegado al final. Y justo al final de nuestro espacio siempre valoramos un poco lo que fue el mismo. Un espacio, diría, bastante centrado en... En Melisa. En Melisa. Bueno, como yo iba a decir algo. Hacia Melisa. Hacia Melisa también. Es un día, un día. Yo te hacía más para otro tipo de continentes, no para el asiático. Realmente mi viaje es un poco más corto, pero bueno, Asia está bien. Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito. ¿Y por qué estamos hablando del viaje? Nadie ha hablado de viaje. Nadie hablaron ahí, bueno, mi viaje, no sé qué. Por eso mismo, me lo pregunto. Te quedaste como los cordales. ¿Tú tienes cordales? Sí. Ah, qué bueno. Son las muelas del juicio. Del juicio. No, no hay mucho ahí. ¿Qué te gustó el programa? A mí me gustó mucho el chuchuchú. A mí no se acuerda ni lo que trató en el programa. No, no, no. No, no, no. A mí me gustó mucho el chuchuchú. El grillo, el grillo. Todo giró en torno a Melisa. Melisa es la que debería hablar de aquí. Bueno, a mí me gustó mucho los temas que tenían que ver con Japón. El vertimiento de sustancias reactivas. Y bueno, y cómo se está trabajando ese tema también. Porque hemos hablado muchísimo también del cuidado del medio ambiente. Y de los gemelos. De los gemelos también que nacieron en la vida diferente. Bueno, a mí me gustó el video del Facebook de Melisa. Es del arte. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para analizar un poquito mejor el arte conceptual. Lo que no tenemos es tiempo para más, incluso ni para invitarlos a nuestras redes sociales. Aunque, por supuesto, ustedes pueden llegarse. No hace falta la invitación. Y al podcast. Exactamente. Y al podcast. Bueno, nada. Agarra el teléfono, Lía, que si no, no podemos despedir nunca. Esto es, aló. Cubano. Cubano, no, Lía. Cubanísimo. No sé si tú me escuchas, pero yo no escucho nada. Eres aquel que manda sueño. Y vive al que te aclama. Que tú vives en la Yuma. Y él vive allí en La Habana. Y aquel que no trabaja.